Ya estamos en la segunda ola, lamentablemente, y es lamentable esta situación, esta falta de respuesta por parte del gobierno del sector de enfermería al sector de profesionales de la salud y médicos, que genera una situación en la cual estamos con falta de recurso humano, con una pauta salarial que no satisface al sector de salud, y con el hecho de que se va a requerir mayor demanda del servicio, mayor atención, y nos falta el recurso humano. Bueno, este reconocimiento, al margen de que a nivel social está, faltaba por parte del empleador un reconocimiento hacia nuestra labor en todo este año, más de un año que está pasando, todo el 2020 lo sostuvimos entre todos, entendiendo que la necesidad de trabajar primaba ante todo, estuvimos un año con un sueldo congelado y ahora venimos con un aumento el cual no satisface las necesidades del personal, y en nuestro caso particular lo que pedimos en conjunto con Cipro Zapunes, además de la mesa de salud con los representantes de salud de los cuatro gremios del sector, es el pago de la dedicación exclusiva para los licenciados en la enfermería, los únicos discriminados hace más de 20 años, y también revisar las condiciones del personal eventual, que es el que está contratado por condiciones laborales que tienen más de 20 años. Estamos en conjunto con medidas con Cipro Zapune, así que lo que estamos haciendo es participando dentro de las movilizaciones, que la gente sepa cuál es el conflicto, que la gente sepa el pesar que tiene el personal de salud, del equipo de salud dentro del sistema de salud público de Neuquén y esperando una convocatoria seria para discutir cuestiones puntuales de los sectores.